Volvemos en vivo a Arabia Saudita Nahuel para seguir compartiendo este ritual musulmal que se está desarrollando desde el 26 de junio y que dura hasta el 1 de julio. Así es, la lapidación del diablo. Fíjense como los diferentes religiosos musulmanes reunidos en grandes multitudes se congregaron en este espacio para lapidar al diablo. Y es una frase literal porque ni más ni menos arrojan piedras a los tres monolitos de concreto, de material que están allí situados, que representan al diablo, a Satanás. Y es el último gran ritual de la peregrinación que se celebró bajo intensísimo calor. Ahora, en ese momento, para acompañar también las imágenes en vivo, vale decir que hay más de 33 grados de temperatura. Caminaron a mina cerca de la Meca un día después de soportar mucho más calor, 48 grados centígrados durante horas mientras duró esta peregrinación. Bueno, básicamente consiste en eso, en tirar piedras para terminar con una peregrinación muy extensa, una muestra de devoción que está teniendo lugar ahora mismo y se la mostramos en vivo en la pantalla de Canal 26. Es impactante, Nahuel, la cantidad de gente. Como bien dice el Graf, cientos de miles de personas, cientos de miles de musulmanes llegan al monte Arafat para participar de este ritual cada año. Y tiene una segunda lectura, si se quiere, más allá de la cuestión netamente religiosa, y es que participaron casi 2 millones de peregrinos, es muchísima gente realmente. Si lo comparamos con el año 2019 prepandémico, en aquel momento hubo más de 2 millones y medio de participantes. Es una fuente de prestigio además y de ingresos para Arabia Saudita que busca diversificar su economía, que depende mucho del petróleo, depende del turismo. Bueno, esto reactiva y le aporta también un valor en términos culturales muy importante. Es realmente impactante lo que está pasando ahora. Fíjense cómo se mueve la gente y cómo continúa el movimiento y diferentes cámaras. Tenemos más imágenes que iremos compartiendo con ustedes para que puedan ver desde diferentes ángulos cómo se lleva adelante. Para repasar esto, vale decir que se hace una peregrinación muy extensa bajo mucho calor y durante ese recorrido se van cargando de piedras de diferentes tamaños y cuando llegan al final del recorrido se las arrojan ni más ni menos que a Satanás y es así como se lleva adelante esta cumbre del Hajj que les mostramos en vivo ahora en este momento. Estamos en vivo desde Arabia Saudita con Canal 26 participando y compartiendo con ustedes este ritual de los peregrinos musulmanes, el Hajj. Algunos recorridos, esto como un dato histórico que viene al pie también, algunos recorridos resultaron mortales en el pasado. En el año 2015, por ejemplo, una estampida de estas personas, porque claro se ha desbordado de la cantidad de gente que hubo, dejó hasta 2.300 muertos. Fue el peor desastre registrado en un Hajj y un incidente mató a 364 personas en 2006 como parte de un antecedente de lo que ocurrió en otros momentos. Ahí estamos viendo justamente, Nahuel, mirá cómo están arrojando las piedras. Es uno de los cinco pilares del Islam. Es una traición que tiene. Claro, es un deber para todo musulmán adulto que esté sano, que sea libre, que sea capaz de hacerlo, aunque sea una vez en la vida. La imagen es verdaderamente impactante por la cantidad de gente que vemos. Claro. En vivo, en Arabia Saudita, en el monte Arafat. Y como decía Nahuel, es tal la temperatura elevada, que fíjate que se cubren con paraguas para protegerse del sol. Esto está pasando ahora en Arabia Saudita y lo estamos compartiendo aquí en Canal 26. Para sumarles un dato en términos religiosos, esta lapidación del diablo marca el inicio de otra fiesta, otra celebración que se llama Eid al-Adá. Es la celebración del sacrificio. Cuando termina esta instancia, los musulmanes compran y matan animales para conmemorar la disposición de Abraham de matar a su hijo y los entregan. Posteriormente regresan a la Meca para la despedida llamada Tawaf y caminan siete veces alrededor de la cabá. Es un enorme cubo negro de la gran mezquita que es el punto focal del Islam. Bueno, muy interesante realmente aquí un repaso cultural que les ofrecemos en vivo en la pantalla de Canal 26, cubriendo acontecimientos políticos, pero también aquellos que tienen que ver con la cultura de los países de diferentes latitudes, en este momento una jornada histórica, la cumbre del Hajj, imágenes en vivo que llegan desde Arabia Saudita. Un dato más, este ritual implica viajar y requiere más esfuerzo que otros tipos de adoración porque tienen que viajar allí al monte Arafat. Es la razón por la cual Alá solo ha hecho obligatorio que sus siervos lo realicen solo una vez en la vida, con la condición de que uno debe ser capaz de hacerlo, tanto física como financieramente. En vivo desde Arabia Saudita compartimos esto con ustedes aquí en Primeras Noticias en la mañana de Canal 26 a las 8 y 11 de la mañana.